Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa de Bostro Y en realidad por eso es que precisamente hoy traigo el T-800 Porque vienen unas subidas realmente impresionantes, curvas realmente impresionantes Como lo están viendo en este momento ustedes ahí en el mapa Y pues nada amigos, en la parte de atrás tenemos 11 toneladas de vaquitas Eso es lo que vamos a transportar, oiga, ya con tanto del roleplay amigos Y casi no vengo al euro, ya estoy, espero, rebuñuelo con los mandos Vean amigos, allá atrás están todas las vacas Y pues por acá tenemos el interior del vehículo, que ustedes ya lo conocen Ok, la palanca me agrada demasiado, encendemos el motor Un motor de 475 caballos de fuerza, Cummins con una caja de cambios de 13 Ay, perdón amigos, tenemos la de 18 velocidades Creí que se le había equipado la de 13 Pero pues bueno, hoy tenemos entonces más velocidades Así que pues nada amigos, metemos por acá Primerita, espere, ahí tenemos primera Apagamos direccionales, bajamos No, 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 no bajemos los vidrios Mejor dejémoslos así abiertos, ¿no? Mejor dejémoslos... Oiga, ¿y cómo presiono este? Ah, con esta, ok Ahí está, metemos primera Y empezamos a arrancar Ahora sí Cuidadito, Fales Empieza a salir por acá suavecito Oiga, yo me bajé por el andén ¿Sí lo notaron? Tengo que ir despacito aquí amigos Porque igual pues Tiene como ganas de llover, ¿verdad? No olviden amigos Seguirme en Instagram Abajo en la descripción del video Les dejo el link Para que vayan y me sigan Ok, empezamos ahora sí A salir entonces Suavecito No hay necesidad de acelerar tanto Escuchemos el motor Pan, así va a llover Tiene muchísimas ganas De ponerse a llover Pero ahí vamos Ok, me obligan a meterme por acá ¿Es en serio o no? Pero ahí adelante calle amigos Y ahí viene Lo que les decía Pura subidita amigos Ahí estamos entonces Tratando de hacerle lo más Real posible Metiendo las velocidades De una buena manera Y empezamos a aceleración Un poquito más a fondo Ni tanto amigos Porque va muy sobrado O sea Y cuando tenemos Las 18 velocidades Es evidente Que vamos a ir Demasiado sobrados Entonces Oiga, oiga, oiga Cuidadito Fallets Ahí en esa parte Eso Ya ven las curvas Que se vienen Y es por pura loma Saben que hace rato Lo que yo no traigo Es una carga Es una carga De sobredimensiones De verdad Que si ustedes Conocen por ahí O tienen un link De alguna carga Sobredimensionada Pues me la dejan En los comentarios O bueno Cualquier cosa La idea es que Traigamos una carga Super pesada Ahí está Vamos a apretarle Completamente a fondo Ok Ahí está Nuevamente a fondo Sube bueno ¿No? Fantástico Estamos a 21 grados Está Pues está Realmente frío Ok Dice 110 kilómetros Por hora Pero pues obviamente Yo no voy a ir A tanta velocidad Creo que ahora Lo que viene Es una bajada Así que vamos a tener Muchísimo cuidado Vamos a dejarlo Que se ruede Por el solito El solito El solito Eso Empezamos a meter Freno de motor Quitamos el freno De motor Y le vamos dando Hacia Adelante Oiga Pero si tiene como Un ambiente Esto de De lluvia De un clima Que nos puede afectar Un poco Pero pues no O sea Como que Porque es que igual Hay que entender Vea 23 grados Bueno ya Ya están empezando A subir otra vez Es que estábamos A 20 Desde que arrancamos Que chévere Que eso funciona A la perfección ¿No? Ese coso Vea Ahí va Claro Ya el sol Empieza a aumentar Ya lo ven Ya lo ven Y los grados centígrados Ahí también Papá Ok A fondo A fondo A fondo Dele Que ahí va Suavecito A 1500 Vamos relajaditos Tranquilitos Esas rayas Aquí si están como Como muy mal Distribuidas ¿No? Vean 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 No están bien No tienen bien La línea Tienen la línea Súper Mega Torcida Como cayó Me toca morder Un poquito La línea Blanca Pues para evitar Lo mismo ¿No? Te voy Esas rayas Ayala culp gehe Vuelita Esas Vuelita Si Mesla Vuelita Y Last 帖 Forma Compresión Y Te voy Le Pel wa Gracias por ver el video Ahí vamos Para adelante Justo cuando agarra vuelo Entonces pongo a funcionar el freno de motor Para que todo vaya perfecto Ok, ahí a fondo Chéverísimo, chéverísimo Como estamos agarrando las curvas el día de hoy Suavecito, suavecito Desacelere un poquito Freno de motor Déjelo rodar Al solito Por acá ya se siente El ambiente más frío, ¿no? Pero una sí Aquí Van a estas curvas Realmente me tienen es Llave De verdad que Esta vuelta Le hace agarrar Muchísima experiencia A uno a la hora de manejar Pero muchísima, amigos Porque digamos Ya es costumbre mía Uy, 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 uy Que como siempre voy en camión Voy mirando los retrovisores, ¿no? Igualmente pues eso se hace En cualquier carro En la vida real Entonces ya como uno Está acostumbrado Que acá los tengo que ir viendo O sea, pues Bueno, ya, ya, ya Eso en la vida real Cuando uno sale a manejar En cualquier lado Siempre está viendo los espejos Que es O sea, eso es algo Realmente primordial A la hora de manejar Un vehículo Que cada tres segundos Más o menos Uno tiene como que Hay que ir viendo el espejo Cada cuatro segundos Como que Todo está bien atrás Eh, sí O sea, porque es que No falta el imprudente Que adelante por la derecha O que quizá Uno se esté cerrando mucho Y el tipo piense Que uno tiene Siempre los ojos En el espejo Y pues se siga metiendo Entonces Todos esos factores Hay que tenerlos en cuenta Y por eso los espejos Siempre son muy importantes A la hora de manejar Yo digo que lo más importante No es Saber manejar como tal Sino saber usar los espejos O sea, es lo más importante En la vida para Para Y pues bueno Pues saber mover el carro, ¿no? Pero pues bueno Saber manejar Se relaciona mucho Con saber Ver los espejos Cada cierto tiempo Porque siento que Eso es demasiado importante O sea, es ahí donde Eh, donde Se le da importancia A que uno no se va a meter En un problema Y mucho menos A que uno va a estrellar A alguien Así por el estilo, ¿no? Entonces Eso es muy recomendado Siempre tienen que ir Pendiente de los espejos Yo digamos Hasta acá en el simulador Siempre voy mirando El espejo izquierdo Siempre, siempre Y trato de mantener La distancia con el día adelante Para lo mismo Vea No sé si lo habían notado Eso parece como El espinazo del diablo O algo así ¿Qué pasa? No sé si lo habían notado ¿Qué pasa? No es así No es así No es así Sí ¿Qué pasa? Ya ven como se tiene que manejar Una caja de cambios de 18 velocidades Es que yo antes la aceleraba Muy brusco Muy brusco Bueno amigos Creo que sigue recta Ahora si Vamos a meterle un poquito mas de chancla Concentraditos Ok viene Viene una vuelta Vamos a meterle un poquito mas de chancla Nuevamente vuelta a la derecha Uy dios Que es esto pana Parece que esto solo es un carril o que me toca viajar por acá solo Pues mi parecer No Vienen carros de la parte de allá Pero creo que ahí hay un bug Si señores Pero de aquí para adelante voy a tener puros carros A ver si esto ya aparece en las carreteras de Perú Vea Ah ok Es que Ay juepucha Adelante viene tremenda subida Espere 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 Uy, huepuche Y esa loma que inventa, hermano Eso es una montaña Que toca subir No, pues igual no lo voy a apretar Buena fuerza tiene No lo voy a apretar tanto porque siento que no hay la necesidad No existe necesidad de De acelerarlo completamente a fondo Simplemente me voy a meter suavecito Y empiezo a bajar cambios Conforme me los empiece a pedir Ahí ya lo apreté a fondo Hágale, hágale campeón Parce, creí que nos íbamos a quedar ahí, hermano No supe meter los cambios No los supe meter ahí Tocaba desde atrás ponerlo en tercerita No, acá ya no le mando otro cambio Ni por el berraco, amigos Sí se lo puedo mandar Uy, ¿qué pasó? Sí le podría mandar el cambio Pero en realidad no No siento esa confianza No, ni por el berraco lo hago Vámonos así Suavecito, suavecito Ojo, no lo aceleré tanto Palets No lo aceleré tanto No veo nada del camino Ahí toca Para eso es este espejito de acá Para eso es ese vidrio Para eso es ese cristal Para saber cómo carajos vamos ahí De lo que se vaya rodadito Rodadito Ahí llega Tranquilito llega El desbús me quiere adelantar Pero no sabe que adelante viene un man No quiero ponerme a acelerar Porque sé que quizá Me vaya al abismo Hágale que ahí pasa Palets Hágale No viene nadie No viene nadie Por ahí a 15 kilómetros Puedo tomar esto Adelante Adelanteme, adelante Adelanteme, viejo Adelanteme ahí Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale, ágale Ágale, ágale Ay, papá Pero me hace parar para esto, hermano Estoy diciendo que me adelante y no Ahí se quedó el pobre bus Ok ¿Cuántos kilómetros restan? 84 Y son pura curva Para allá vamos, Bea ¿Sí? ¿Para allá vamos o de allá? ¿Cómo es esta vuelta? Uy, parce Dios Dios mío Todas las curvas que nos hacen falta ¿Cómo es esta vuelta? 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 Sí, señor Por allá tenemos que pasar Ay, Virgen Santa Pero ya más o menos veo el nombre, ¿no? Al menos eso ya veo, 66 Uy, ¿no era que venía un carro de la patrulla? De la policía Ya no les digo tombos Porque yo ya soy un tombo en el roleplay Ay, llave Pero si yo pude esperar la patrulla ¿Usted por qué no me pudo esperar a mí? Uy, hermano Ese camino sí está larguísimo Llave ¿Quién lo creería? Ojo, 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 brother Ojo, me voy a meter ahí yo Pérez, pérez, pérez Le paso un poquito rápido Yaudiós hágale, hágale pues este 800, ruja subiendo hágale que lo vengo consintiendo muchísimo hágale que de vez en cuando toca ponerse la 10 amigo me equivoqué en los cambios, justo cuando lo quería apretar estaba buenísimo para ponerle una carga pesadita por acá voy a ver si pues si ustedes me pasan unas breve, hágale, lo instalo y si no pues voy a ver si los puedo buscar para ponerle algo porque hace rato no traigo sobredimensiones este camino está genial realmente solo hay unas partes que las veo casi imposibles de pasar con una carga grande pero pues si es el intento obviamente acá no estoy haciendo lo que muchas veces hacen por allá en otras plataformas que le meten 3 remolques triple remolque parza estos caminos o sea que simulación es esa dios mío eso es terrible realmente pero si voy a tratar o sea las veces que yo he hecho eso ay vean esta subida me recuerda una subida de un video de que era así completamente inclinada la subida no sé si ustedes lo recuerden que lo subió con un Kenwork a 200 no me acuerdo más o menos más o menos así creo que sí así era creo que esta es es más se parece muchísimo suavecito suavecito que si elco presionamos el freno ahí re duro oiga amigos yo no sé si ustedes notaron al inicio del video el volante estaba completamente negro y ahora ya esa parte se le puso café no sé si fue mi impresión si quieren atrás en el video y se dan cuenta de eso ya estamos llegando por fin a nuestro destino creí que el viaje iba a estar un poco más corto pero mentiras que no amiguitos aquí estamos ¿dónde lo quieres? allá se lo estaciono amigo venga pero ¿dónde me pusieron a estacionarlo hermano? bajamos los vidrios ¿no? no 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 le doy a las cajas hoy Yo creo que no le doy a las cajas Pero ese remolquea más torcido que la mamá Del chavo No sé por qué digo eso, pero El caso Parse Vamos allá Vamos acá, espera, 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 espera Toca ver este Ahí, ya enderezca los pharets Creo que nos equivocamos, nos pasamos mucho No se equivocamos, nos equivocamos, nos equivocamos Uy, amigos Esto va a estar muy complicado Ok Ahí está, ya, ¿no? Medio luz verde Por favor, bajen esas vacas Excelente, mostró el resultado Continuar Amigos, sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao